La fantasía que tiene Aylin, yo no la comparto, ella es aparte, que quiere meterme el dedo en él, y eso no va. Cuando está borracho, el mal, cuando está borracho, hasta le puedo mostrar las cámaras que se deja y le gusta, pero él no lo quiere aceptar. Aylin, no, y cuando siento es que me pega un puño en la cara, me dejó el ojo moradísimo, que yo al otro día, yo dije, ¿qué pasó? Resulta que yo tengo un amigo, y él, yo le dije, o sea, yo le dije, bebé, lo que pasa es que yo quiero, pues, hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que es que él tiene miedo que le vaya a gustar? Una pausa, ese día me sentí violado total. La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca, y me dijo, dele de tomar esto en el trago, tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo, y usted, pues, hace lo que usted quiera hacer. Y yo dije, bueno, pues, de pronto él ya sabe, y no va a pasar nada. Pues yo le eché lo que él me dijo, cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba, o sea, yo, yo lo movía, le pegaba, nada, o sea, yo decía, ¿será que se está haciendo? Yo era una pausa, tú no sentiste nada. Ah, ¿sero? No, si vio al otro día, cuando se levantó. Al otro día, yo sabía, cuando yo me levanté, normal, tenía muchísimo calor, me paro a bañar, y cuando, obviamente, yo me estoy bañando, me estoy lavando, cuando, ay, ¿qué pasó ayer? Dije, me violaron, ¿qué pasó? No, amor. No, 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 así no fue. No, así no fue. Yo, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, me encantó, él me hizo un avión. ¿Puedo contar lo que pasó cuando se estaba durmiendo? Me están diciendo que yo abusé de usted y todo eso. ¡Muchachos! Somos influencers. Somos influencers, eso es polémica para que le vaya bien el video, o sea, ¿usted cree que si ella me haya hecho esto, la dejo, una vieja loca así, aquí? Y aparte no lo hubiésemos contado, le ha dado. ¡Marica, o sea! Pero gracias por la publicidad. ¡Gracias! Porque ustedes nos han hecho esto lo mejor y preciso en el matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias!